Camar Ramírez, del equipo Monterrey, pues echándole ganas a todo el equipo, y se nos prestó y ahorita estamos aquí, pues muy difícil, pero lo logramos. ¿A quién va dedicado todo esto? A mi jefa, que nos dejó hace cuatro meses, pero si le ganan la final, a ella le tengo dedicada a ella. ¿Sale? ¡Sale, Monterrey! ¡Vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Venga, vamos! Yo no más les hablo, güey. Todos queremos esto, güey. Nadie quiere perder ahorita, güey. Sáquense esa mentalidad, güey. ¡Venga, venga, venga, venga! Nosotros vamos a darle todo para arriba. No pasa, pero la mentalidad, güey. Fernando Luna, del equipo Liverpool. Pues echarle muchas ganas, y estar en conjunto todo el tiempo. Hubieron expulsiones, hubieron problemas en este equipo, hubieron muchas cosas. A pesar de todo ahí, le seguimos echando. Se lo vamos a dedicar al portero, porque un familiar de él falleció, acabó de fallecer, y él le va a jugar, y pues se lo vamos a dedicar a él. ¡Vamos! 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 y no 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 ¡Suscríbete! 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 la vaca para donde la sirve allá le mete el pie como no dice que no va a ser con esa cuarta viene cobra con todo entre el balón dice vamos a ver los comerciales vamos a ver mira a Lumi que le dice después ¡Vale! 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 Aportes del equipo Liverpool señores ahí está para José de mi portero ahí está ahí está ¡Tiro! ¡Ven! ¡Gol señores! ¡Gol! 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 El campeón de la edición de la historia de la época de la ciudad de Comunidad y la policía que la policía se la de la ciudad de Comunidad y la policía que la policía se la de la ciudad de Comunidad ¡Porque, porque no es porqueror! Mi corazón hace... Ahí esta el mon, ahí esta Es que ganen que se vaya de Puebla Me compren con que también se bajen ahí también, girando ya ¡Ay, hola! ¿Qué hacemos? ¡Ahí está, mamá ya! ¡Ahí está, mamá ya! ¡No conmigo con nosotros, mal amigo! ¡Ay, saludoso! ¡Chasi! 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 ¡Ahí está el número 11 de Punki! Me voy a poner un poquito más de ropa porque tenemos que traerla porque cuatro ataca yo estoy tomando por Rey En el Ontario mete la cabeza ¡Chasi! 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 ¡Ahí está! Esa es el congol, si Bueno, lo tenemos, el número, el número, gol, tiro, 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 tiro Ahí tenemos, lo tiene, vamos a romper, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Vámonos, gol, ajá, eso, bueno, gracias ¡Gol! ¡Señores, gol! ¡Señores, del equipo de Liverpool! ¡Vamos! ¿Me pusiste la España? ¡Ahí está! ¡Tiro, otro! ¡Gol! 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 El próximo 28, 28 de noviembre va a estar chingona la premiación ¡Es pasiva Sarbuena! ¡Ahora hay están! none está estas платas Subiendo la intensidad del fútbol Amigos de los names, un du gu holistico ¿Voy hasta el segundo? Hasta el segundo vuelve, equipo está, f сыng agriculturalists ¡Hijo de dios! Hijo de dios Como vino todo el niño señores loailed la duska, a las pasiones sabe esta�ada rovizo que butterilabias, pero hay hasta el fondo. ¡Hasta el fuego! ¡Bueno hombre! ¡Ven, compañero! ¡Vamos! de la salida ¿Quiénes? ¡Baja perro! ¡Baja perro! y ah no 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 La Fuerza de la Fuerza 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 Gracias.